Les voy a mostrar su cara, ¿vale? Pero no lo filtren, porfa. No lo filtren. Vale, esto, esto, se queda aquí y no sale de aquí, ¿ok? Les voy a mostrar. Espera, 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 espera. Espera, espera, para, para. Es igualito, ¿verdad? Está bien este. Es igualito, es igualito. Pero si esa ya lo sabíamos. Bueno, bueno. Es él, es él. ¡Ay, no, la batería! Ay, para, se me va a acabar la batería del iPhone. Ay, que me quedo sin el traqueo, amigos, que me quedo sin cara. Un momento. Ay, Dios, qué risa. A ver, esperen, esperen, voy a conectar él.